Venimos con otra reseña, mi amor. Bueno, esa no es reseña porque eso yo lo uso hace tiempo. Y las que me siguen de tiempo saben que este producto siempre se los he recomendado. Si usted sufre de gengibitis, si usted sufre de dientes amarillos, si cada que usted se cepilla la encilla le sale sangre, yo le voy a recomendar con los ojos cerrados este producto. Y se lo recomiendo porque yo lo uso. Tengo uno en el baño y ahorita me compré este porque ya se me va a terminar. Este es un aceitito. Este aceitito usted se lo va a enjuagar. Agarra la copita, se lo enjuaga. Después se cepilla los dientes y es bien importante que usen esto en la lengua. Siempre, siempre límpiense la lengua porque eso va a prevenir el mal olor, muchachas. Y de verdad, esto, de verdad, cómprenselo. Está barato y yo no sabía que TikTok lo vendía a ustedes. Esto yo pues lo fui a comprar ahorita en Target. Y Evelyn me dice, ¿a quién TikTok lo venden vos? Así que yo lo compré ahorita porque pues ya se me va a terminar el que tengo. Y de verdad, desde que yo empecé a usar este producto, yo soy de dientes sensibles. Ustedes, mi pasta de hecho es para dientes sensibles. Y desde que empecé a usar este producto, ya he dejado la pasta sensible. Porque ya no tengo los dientes sensibles. Yo me echo blanqueamiento los dientes. Y de los blanqueamientos, mis dientes quedaron bien sensibles. Que no podía tomar agua helada. Cada que comía como ácido, se me estemplaban los dientes. Horrible, muchacha. Entonces, yo encontré este producto. Una muchacha lo recomendaba mucho. Entonces, yo lo compré y digo, ¿a qué puede pasar? Es de aceite de coco con menta. Y no sé qué más trae ustedes. Pero de verdad, está muy, muy bueno, muchachas. Así que se los recomiendo. Lo pueden comprar. Yo lo compro en Walmart o en Target. Pero también aquí en TikTok lo venden. Así que se los súper, súper recomiendo. Tiene muchos beneficios para los dientes. Ayuda a blanquear. Ayuda con la sensibilidad de los dientes. Con la gengivitis. Y también ayuda para el mal olor. Si usted sus dientes, ¿cómo se llama? Su boca le huele esto a ustedes. Le huele mal. Úselo de verdad. Súper, súper recomendado. Y también, muchachas. Esto ayuda a prevenir que se le agarre caries. O que se le piquen los dientes. De verdad. Súper, súper recomendado. Miren, se los voy a dejar en el carrito. Y si no le aparece el carrito. Vaya hacia donde dice escaparate. Ahí están todos los productos que yo les recomiendo. Y si usted vive en otro país. O no está aquí. Lo puede conseguir en Walmart o Target o Amazon. Así que, súper, súper recomendado, muchachas.